Sonríe Soy Alecácalo Mi sueño es aprender a tocar piano Este es mi hermanito que tiene dos años y quiero aprender a tocar piano como yo Este es mi parado musical Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Es un aplauso para la niña Chao, nos vemos Adiós, bye bye Quédate en casa